En Risaralda, ancestrales oficios han pasado de generación en generación, dejando su huella en un departamento que se caracteriza por su variedad étnica, en la que el ingenio y puganza de los risaraldenses sobresale. Entre los oficios genuinos de Risaralda, encontramos los tejidos de filigrana de quinchía, la seda de guática y las chaquiras de mistrató. Son el complemento de una tierra con vocación agrícola como lo es Belén de Umbria. El constante trabajo de las diferentes comunidades da sus frutos con hermosos productos que son admirados en todo el país y el mundo, y que se convierten en el sustento de miles de familias que con su talento invitan a disfrutar de Risaralda.